¡Joaquín! Sí, sí, pienso que hice un buen partido y no solo por el gol, sino porque pude ayudar al equipo de otros lugares también, estando cerca de los abieros cuando nos atacaban y estando cerca de los delanteros cuando nos atacaban para poder agarrarse una pelota y presionar un poco más arriba, creo que eso también es importante, aparte del gol, que no es mi rol, pero bueno, a mí me tocó hacer un gol y estoy contento. Y qué golazo, de afuera la agarraste y enganchó adentro de la área. Contá un poquito cómo fue ese gol de adentro. Y bueno, agarro ahí en la mitad de la cancha un poquito más adelante y se la doy a Rodrigo, la verdad que había muchos jugadores de Boston River y fui al espacio igual, dije y Rodrigo me la pinchó, yo como amago a ir a la pelota y dejo pasar un poquito y el zaguero de Boston River pasa, controlo con la derecha y cuando queda un poquito en el aire le pego con el empeine el segundo palo, la tocó el golero pero por suerte entró igual. Sí, sí. Y qué gol importante, Joaquín, ¿no? Porque el equipo estaba pasando alguna zozobra por la expulsión de Ema, Boston River ahí amagó a irse en busca del empate, pero vino como anillo al dedo ese gol porque les dio tranquilidad. Sí, claro, habíamos hecho un muy buen primer tiempo me parece, habíamos superado a Boston River y bueno, después de la expulsión justo viene el gol en la jugada de la expulsión misma, que eso pega un poco y la verdad estaba un poquito mejor Boston River que nosotros, había tenido una chance para hacernos ahí coelo. Pero bueno, después del tercer gol creo que ya se terminó el partido y lo manejamos bastante bien, quedando un poquito más atrás, no yendo tan arriba, pero sí cumpliste las líneas y esas cosas para no pasar mucho peligro. Dijiste algo importante y coincido, ¿no? Qué buen primer tiempo el de Wander. La verdad había un equipo con mucho volumen futbolístico, ¿no? Es una palabra que está de moda, pero realmente, bueno, ya lo imaginábamos, porque por Riolfo, por Nacho, porque está Nico también, porque bueno, estás vos por ahí con Adrián, es un equipo que quedó conformado realmente bastante, con nombres muy importantes, ¿no? Sí, claro, sí, 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 sí. Han venido compañeros que son muy buenas de trayectoria y aparte que quedó casi todo el mismo equipo, eso es importante también. Y creo que los últimos dos partidos del semestre pasado con Liverpool y Feni ya habían demostrado un poco de mejora, no habíamos podido ganar, pero sin duda que vengan compañeros de jerarquía, que son muy buenos jugadores, ayuda a todo el plantel, ¿no? A la competencia interna y es muy bueno para nosotros. Joaquín, complicadísima, me imagino, el terreno de juego, que siempre está bien, pero claro, hace cinco días que no para de caer agua y el piso estaba blando. Sí, sí, sobre la tribuna local ahí, sobre nuestros hinchas, estaban muy blandos, enterrados un poco. En la mitad de la cancha se podía jugar bastante bien, pero no eran las mejores condiciones para jugar, pero bueno, eran las que había y había que darle para adelante. Joaquín, Andrés te saluda, bueno, felicitaciones por el gran partido que nos diste a todos los que estuvimos allí acompañándolos esta tarde y bueno, la verdad que se complicó, se complicó mucho después de la expulsión y yo hablaba con mis compañeros hoy que para mí tu plus salió después de la expulsión cuando te vi correr muchísimo más que los otros 50 minutos de partido. Bueno, muchísimas gracias Andrés. Por ahí vino la mano. Hoy se vio un Wander que presionó diferente, creo que los primeros cinco minutos de partido, vi a un Boston que manejó la pelota o trató de manejarla como es su costumbre de un buen juego por abajo, pero Wander se ubicó bien en la cancha, por más que ellos tuvieran la pelota y después con la presión se fue arriba y bueno, empezaron a llegar las buenas jugadas que el año pasado tal vez por momentos los partidos se veían y no terminaban en gol y hoy tuvimos la suerte de festejarlo con goles. Y creo que el gol cambia todo, ¿no? Sí, 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 pienso que fuimos muy superiores el primer tiempo, nos costó acomodando, como vos decías, los primeros cinco minutos, pero también la cancha estaba medio agrada para salir de fondo. Sí, adaptarse también. Después lo logramos, después lo logramos. Sí, 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 encontramos bien los espacios y pudimos salir, ¿viste? Ir progresando en la cancha con pase correcto y facilitarle la próxima acción al compañero. Así que pienso que anduvimos bastante bien. Bueno, Joaquín, sí, la verdad que sí, me parece lo mismo que costó un poquito el tema del juego, que por más que fuera para los dos, Wander supo esperar y la verdad que no abusó tanto del pelotazo como el año pasado a veces tenía que terminar salteando líneas. Creo que se vio por momentos jugadas muy buenas saliendo desde abajo y bueno, y la confianza de todos por cambiar la historia y en el Viera, bueno, la verdad que se vio el esfuerzo de todos por mejorarlo. La verdad que de mi parte te doy las felicitaciones a vos en lo personal por el gol. ¿Tu primer gol en Primera? No, no, yo tenía poquito, en Wander sí, tenía poquito, pero alguno tenía. Ah, bueno. Sí, tu gol en Plaza, en Deportivo Maldonado, ¿no? Sí, sí, creo que uno más hice, pero no me acuerdo, creo que tengo tres goles, cuatro con este. Bien, el primero en el Bohemio. Ahí va. Bueno, que sea por mucho más, ¿no? Sí, claro, obviamente. Joaquín, partido importantísimo el próximo sábado. Sí, 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 este partido ya pasó y pondremos la cabeza del martes ahí en el próximo entrenamiento el sábado, que vamos a ir a jugar como jugamos hoy también. Bien. Y en una cancha que va a estar, yo creo que en muy buenas condiciones, porque me imagino que el agua va a parar en algún momento. Sí, dicen que sí, que para esta semana, así que jugaremos en una cancha que esté bastante bien. Y sobre todo para los entrenamientos también, ¿no? Porque me imagino que complican un poco. Sí, se ha complicado bastante esta pretemporada, hemos pasado metidos en el fútbol 5, que no es lo ideal, pero, viste, como es, ¿no? Un día yo vi una gota y habíamos tres equipos en el Praga, y les pasa todo. Sí, sí, sí. Los clubes están con falta de infraestructura y nos toca todo, no es lo mejor, pero bueno, la verdad que hemos pasado dentro de la cancha del fútbol 5. Totalmente. Bueno, Joaco, gracias por atendernos. Bueno, buena semana. ¿Mañana libre? Mañana libre, volvemos martes en la tarde. A disfrutar este triunfo y, bueno, a esperar otra nueva victoria contra Peñarol el sábado. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? No, claro que sí. Esperemos que nos vaya bien el sábado y muchas gracias a ustedes a la orden, como siempre. Por favor. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Joaquín Noy.